Pedir un aumento Los pibes Queremos aumento Queremos aumento Queremos aumento Yo les dije que ustedes no pueden tener aumento Ni siquiera tienen sueldo Queremos sueldo Queremos sueldo Las pibas No, Vincent, déjalo así, yo no quiero ningún chicle Yo me voy a trabajar Ven papi, nadie nos va a ver Tú eres tan bueno Que creo que te voy a dar dos bolitas Es que no quiero Si tú eres bueno conmigo Yo lo soy contigo La primera Y la segunda No se lo diga a nadie Después se pone celoso